Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Pues aquí os traigo novedades sobre mi búsqueda de piso, básicamente. De eso va a ir en el vídeo. Creo que habrá parte 2 de esto, bueno, parte 3 y parte 4 porque esto va para largo, ¿eh? Ahora os contaré. Ya sabéis que aquí abajo pues tenéis el enlace para los canales que yo veo. Por si os gusta descubrir algún otro, seguramente mejor que yo. No, la verdad, yo los veo, ¿eh? Los que pongo ahí abajo. Si no los veo, lo diría. En eso no tengo ninguna vergüenza. También tenéis el enlace para mi Instagram por si queréis mantener alguna clase de contacto. Aunque alguna persona ha dicho que soy borde, probablemente es verdad. Y también tenéis el enlace para haceros miembros si queréis y os apetece. Y te queréis vídeos exclusivos cada vez. Pues, ¿dónde lo dejé? No me acuerdo muy bien, la verdad. No sigo muy bien el hilo de mis vídeos, que eso es muy fuerte, ¿eh? La verdad que creo que no os conté mi última visita. Me llamaron para hacer una visita a un piso que era un primero, que es más o menos como una segundo a nivel de calle, ¿vale? Sin ascensor. Creo que era por 121.000 euros o algo así, más o menos. Vale. Fui, mira. Por ir, ¿eh? La verdad, por no desaprovechar la oportunidad, porque me dijeron que era exterior, con un balcón y tal. Y dije, bueno, es caro en cuanto le añades exterior y balcón, ¿vale? Entonces, el precio me pareció que existía una posibilidad de que me interesase. Y era muy cerquita de donde vive la casa de Anabel. Ahí, la titanabel, ¿eh? O sea, muy cerquita de su casa. Bueno, fui a verlo, la verdad. Es un palo ir a ver pisos después de trabajar, ¿vale? Sales a las 8 de la mañana de casa y llegas a las 8 de la noche. Y como el piso no te haya gustado, piensas, pues, vaya pérdida de tiempo que me he metido. Pero bueno, fui. Es un rollo para mí hacer las visitas. Sobre todo por tener que interactuar con alguien. Yo soy una persona que no me gusta interactuar con gente en general. Y más con desconocidos y más con comerciales. Lo siento por los comerciales que me veáis. Pero me trajo un chico de prácticas encima. Iban dos, uno y otro que estaba de prácticas. Fuimos a ver el piso. Vale, el piso estaba bien. El suelo un poco roto. No había luz. Hoy me pregunto a mi madre, ¿y el piso que viste con la luz? Y yo, es que ninguno de los pisos que he ido a hacer visitas tenía luz. O sea, son tan ratas que intentan venderte el piso, pero no mantener el contrato de la luz y pagar la luz durante esos meses para que al menos veas el piso con la iluminación normal. Igual no hay lámparas, pero bueno, en algunos había, pero no había luz. Ninguno, ¿eh? Que es el de los que he visto tiene la luz dada de alta. Así de ratas son. Pero bueno, como era pronto y es verano y la verdad que todo el piso era exterior, todas las habitaciones daban al exterior, pues se veía bastante bien, porque se veía luz, ¿eh? La cocina bastante vieja, el baño bastante viejo, algunas puertas rotas a puñetazos, ¿qué dices? Pero en general no estaba mal, ¿eh? Igual no por ese precio, cosa que ya me hacía dudar. Y entonces vamos al comedor, que es donde se supone que estaba el balcón. Era un balconcito, pues, pequeñito, ¿no? De igual un metro de largo por, no sé, dos baldosas de ancho como mucho. Claro, te asomas y dices, o sea, tu visión es un edificio que tienes muy pegado al enfrente, que encima el de enfrente no está hecho a base de balcones, sino una estructura muy parecida a otros barrios que hay por toda España. Cuando son barrios de los años 50, 60, de cuando la mayoría de gente se movió por trabajo durante la época franquista, ¿no? Entre inmigración e interior, que hicieron como pisos dormitorio y ciudades dormitorio prácticamente para esta gente. Con mis padres, por ejemplo. Aunque mis padres no acabaron en uno de esos barrios, pero podrían haber acabado perfectamente. Pero que son feísimos, o sea, son horribles, ¿vale? Una visión horrible. ¿Para qué quieres tener un balcón para ver eso? Igualmente me lo pensé, ¿eh? Y fui con el comercial a que me hicieran un estudio a ver si ellos veían posibilidad de que me den la hipoteca porque yo lo veía complicado. Y ya comenzaron a hacer números truculentos, donde si yo invertía todos mis ahorros, hasta vendía un riñón que sí, que me lo conseguían, tal. Y yo, ya, pero, ¿y qué comisión me cobráis vosotros? Y no me respondieron. Bueno, va incluido en el precio, no te preocupes que va incluido dentro de todo, no sé qué, no sé cuántos. Me parece muy bien que vaya incluido, pero si son 15.000 euros igual no los quiero pagar, ¿sabes? Me di muchas sospechas, le dije que me lo iba a pensar. Me dijeron, ¡buah, es que tenemos un montón de visitas después, eh! No te garantizamos que lo tengas, ya. Cuando me dicen esas cosas me parece muy feo y me da muy mala espina. Y efectivamente tantas visitas tenían que yo ni les avisé para nada. Y al día siguiente, ya casi a la una del mediodía, me llamaron ellos para preguntarme qué había decidido. Y yo, pues no, no me lo quedo. Pues es una oportunidad que dejas pasar, ¿eh? Y no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. Y yo, ya, pues es mi decisión, no te preocupes. No lo quiero. Me ha pasado con algún otro piso, ¿eh? También que tienen, ¡buah!, tienen 100 millones de visitas detrás tuyo. Pero un mes después siguen ahí a la venta y han bajado de precio. Entonces. Y con certeza entonces visita con dos pisos. Uno, que se suponía que tenía que ir un lunes, que estaba en Hospitalet, pero muy cerca de Barcelona. Que era también un bajo, es pequeñito, de 40 metros cuadrados, solo una habitación. Que parecía bastante interior, pero súper arreglado. Pero que era bastante barato. Pero cuando llegó el día de la visita me dijeron que no fuera. Porque las llaves las habían probado y no funcionaban. Y tenían que pedir un nuevo juego de llaves. Vale. Estuve esperando, les escribí unos cuantos días después y me dijeron que sí. Que al lunes siguiente ya le daban las llaves. Y que no me preocupara que me avisaban en cuanto las tuvieran. Aún sigo esperando, la verdad. Hay pisos que parecen pisos fantasma. Que es imposible visitarlos y contactar pese a que están a la venta. No, la verdad que no lo entiendo. Bueno, ¿os acordáis uno que puse creo que en el primer vídeo que hice sobre pisos? Que era una casa baja en Horta. Que os dije, está igual, es mi futura casa. Les he escrito llamado de todo por todos los medios. Jamás ha habido posibilidad de visitarlos, ¿eh? Te ponemos en cola para cuando haya visitas. Sí, sí. No te preocupes, no. Por teléfono no lo podemos hacer. Tiene que ser por la web. Te metes por la web. Sí, ya te llamaremos. Flipante. Sigue ahí, a la venta. Pues bueno, el lunes siguiente, en vista que estos no me contestaban. Me apunté para visitar otro en el barrio del Carmelo también. Que es uno de los barrios pues donde hay pisos más baratos de Barcelona. Son pisos pues bastante antiguos en los edificios también. Aparte son los que están más alejados del centro. Están en plena montaña. O sea, unas cuestas que no flipas. Fui a verlo, ¿vale? Súper tarde. Me retrasaron la visita porque decían que tenían comerciales de baja médica y no sé qué. Fui como a las 7 menos cuarto de la tarde. Bueno, yo llegué allí, muy cerca del metro. Ya es un barrio que me gusta mucho más porque tiene la fisonomía de Barcelona, ¿vale? Es muy diferente a otros barrios de otros sitios o incluso de otros barrios de Barcelona. Llegó el comercial. En realidad, tardamos como media hora de reloj en poder entrar al piso porque tiene una puerta antiocupación. Que es una puerta que no tiene cerradura física, ¿vale? Es como una cerradura magnética. Si uno ocupa quiere entrar, os aseguro que entra. Porque he visto de todo, pero bueno. En principio, en principio ellos piensan que va a ser más difícil para ellos entrar. Pues no había forma que se abriera. Comenzó a llamar al servicio que lo llevaba. Mil trucos. Pegándole puñetazos seguidos. Durante 15 o 20 segundos en medio de la puerta. No, no se abre ello. O sea, por tanto ocupas y se abre pegándole hostias. Bueno, conseguimos entrar. Nuevamente no tenía la luz nada de alta. Este es un bajo real. No es un bajo reconvertido de los chorreos que hay en Barcelona y alrededores de locales reconvertidos. Tenía unos 52 metros cuadrados, me parece, en global. Dos habitaciones, la cocina, el baño y el comedor. Que era justo nada más entrar, ¿vale? Bueno, el comedor sí que hay luz porque es exterior, ¿vale? Solo que a nivel bajos, por lo tanto tampoco hay muchísima luz. Y las habitaciones sí que tienen una ventana interior, un patio interior. Es una filosofía muy clásica de Barcelona, sobre todo en los barrios donde hay montaña. Que luego, cuando tú entras, hay unas escaleras para abajo y hay una especie de sótanos, ¿vale? Que son como semisótanos porque, claro, tal como va bajando el edificio, el nivel de suelo también. Entonces acaban estando más o menos al nivel de suelo, pero no son exteriores, ¿no? Y me gustó, la verdad. La cocina y el baño estaban así bastante antiguos, pero bueno, funcionales. Y todo lo demás, suelo, paredes, puertas, etcétera, parecía bien. La instalación de la luz parecía bien también, aunque a saber. A saber, ¿vale? Y, bueno, me decidí, me decidí a hacer una oferta por bastante menos de lo que ellos pedían, ¿eh? Como un, no sé, 8 o 9% menos de lo que ellos pedían. Y me contestaron como a las 24 horas, ¿eh? O sea, si lo fui a visitar un lunes a las 7 de la tarde, el martes a las 7 de la tarde, pues ya me contestaron que aceptaban la oferta. ¿Qué dificultades tengo ahora? Pues unas cuantas. La primera es que el piso técnicamente no lo puedo comprar aún. Primero, porque tienen un derecho de tanteo y retracto las administraciones, es decir, que tanto el ayuntamiento como el gobierno de la comunidad tienen la posibilidad de comprarles ese piso exactamente por el mismo precio que yo les he ofrecido. Y eso, pues aquí en las administraciones españolas, supongo que sucede un poco, igual o peor en las sudamericanas, pues tarda un mes, dos meses, lo normal es que no te contesten y tú te des por respondido por silencio administrativo, que se llama, que es que no te contestan en un tiempo X. Y nada, hasta que no me den eso, pues tampoco puedo avanzar en la hipoteca, que también ha sido una aventura conseguirla, ¿eh? En la hipoteca he tenido que ir a varios bancos, vas físicamente y te dicen que por el precio que vas a pedir te lo tienen que hacer telemáticamente y luego no te llaman, unas cosas más raras. Pero al final hubo uno que me hizo el estudio y en principio lo tengo preaprobado, pero claro, ahora tienen que hacer una comprobación vital para conceder una hipoteca que es que el piso reúna los requisitos correctos para ser vendido como un piso, ¿vale? Cédula de habitabilidad, certificado energético, que no tenga cargas esa propiedad, etcétera, etcétera. Y claro, como ahora mismo tiene un derecho de tanteo y retracto la administración, pues no puede ser vendido y por lo tanto no pueden avanzar a la hora de conceder la hipoteca. Así que solo me queda paciencia y esperar. Es surrealista porque sí que avancé en cuanto a que tienen que hacer la tasación del piso, por lo tanto yo les doy el contacto al banco de la inmobiliaria y a la inmobiliaria de la del banco, quedaron para hacer la tasación y sabéis que me respondieron que no se había podido hacer la tasación porque cuando fue el tasador no fueron capaces de abrir la puerta anteocupas nuevamente. Conmigo tardaron media hora. Con el tasador, no sé si es que el tasador acabó hasta aquí y dijo, bueno, yo tengo más trabajo, me largo, o de verdad el que abría la puerta se dio por rendido y se piró. Pero vamos, ya comienzan los problemas, lo veis, ¿no? Y sí que es verdad que Alba me dijo, oye, pregúntales una cosa que tú das por hecho, que yo ahí pienso, me han engañado, en parte sí, pero en parte también pues me dejaron engañar porque este mundo es muy complicado y yo soy demasiado simple. Que es que claro, el piso tiene una puerta anteocupas, pero cuando yo lo compré tenía que tener una puerta normal, que estaba allí, dentro del piso, sacada de sus goznes, ¿vale? Y yo daba por hecho que cuando lo comprara me iban a recolocar la puerta. Y me dijo, Alba, no lo des por hecho, como no te lo den por escrito, te pueden dejar la puerta así. Y efectivamente les pregunté y me dijeron que intentarían colocarla, pero si estaba rota o daba problemas de colocación, me dejarían un mes la puerta anteocupas para yo conseguir una puerta mía privativa. ¿Ves? Una pasta, ¿eh? Lo de la puerta, además de toda la problemática de conseguir que alguien te instale una puerta al mismo tiempo que ellos te desinstalen la puerta anteocupas. Pues claro, ¿qué van a hacer los que te colocan la puerta? Arrancar la otra. O sea, la tendrá que llevar el que la ha colocado, ¿no? Pero tampoco los otros pueden colocarla hasta que descoloquen la otra. Tiene que ser a la vez, porque si no, te quedas con un piso sin puerta. Ya, solo falta que vayas por el barrio con un megáfono invitando a la gente a ocuparlo. Así que esa ya es una problemática que me encuentro. Y la segunda es que tampoco tiene un váter, ¿vale? Me dijeron que lo habían quitado porque veían más difícil que los okupas entraran y se quedaran si no había váter. Y yo di por hecho, por lo tanto, que como lo habían quitado ellos, también lo colocaban ellos. Pues no, surrealistamente no. Me dicen que como la venta es de... No sé cómo me lo dijeron. Tiene un nombre técnico que es que te lo venden como está. No se hacen responsables de absolutamente nada de lo que falle. Yo lo sabía, pero pensaba que era con respecto a los defectos. Es decir, que si de repente dabas la luz y en una habitación no funcionaba, pues era tu problema. Ya lo asumía por el precio, ¿no? Pero claro, como estas dos cosas eran una cosa que ellos habían colocado y descolocado, como era el baño y la puerta, daba por hecho que lo volvían a colocar, una vez lo vendían y daban por hecho que no había okupas. Pues me contestaron que no, que si cuando lo visité no había váter, pues no colocaría ningún váter. Tampoco es que sea lo más caro del mundo, pero me jode porque en parte me siento engañado. Y cuando te sientes engañado, en parte piensas que es tu culpa y te sientes mal por ello. Pero en fin. Igualmente yo voy a tirar para adelante con este piso. Espero que me vaya bien ahí. Y de momento no os puedo enseñar fotos porque fui tonto y las que había en la aplicación donde lo encontré, pues claro, el anuncio ya lo han quitado porque lo he reservado yo. Y no hice capturas de pantalla ni nada. Así que no os lo puedo enseñar. Así que, bueno, intentaré enseñaros este piso antes de irme entero. Intentaré enseñaros el siguiente al entrar, ¿vale? De momento, pues yo creo que todo lo que queda en julio y todo lo que queda en agosto mínimo mínimo me queda en este piso. En septiembre pues ya no lo sé. No sé cómo irá. Estoy contento, pero bueno, pensando en todas estas problemáticas que tendré que asumir cuando llegue. Sobre todo lo de la puerta es surrealista, ¿vale? Porque hasta el último momento no lo sé. Es el día que firme, intentarán ponerla y a ver si hay suerte. Ya, visto o no visto, doy por hecho que habrá algún problema y no podrán ponerla. Pero bueno, es lo que hay. No puedo hacer nada más. Hay que asumir los errores. Los que se pueden pelear se pelean y los que no, ¿qué voy a hacer? ¿Me termino un juicio por estar engañado por una puerta? Pues igual me sale más caro el juicio que la puerta, ¿sabes? Si fuera para todo, la verdad me metería. Ya no tengo ningún problema. Ya se lo he comunicado, pues yo creo, a todos mis amigos y a mi familia. Que están súper contentos porque no confiaban nada en que tal como está el panorama de viviendas, pues pudiera encontrar una y encontrar una cerca de Barcelona o en Barcelona. Y la verdad que mis padres, ya que mis dos hermanos han ido bastante lejos y los ven poco, estaban con ganas de que fuera cerca y pudieran verme como ahora que voy cada día a su casa. Porque al final, pues, les ayudas en el día a día, ¿sabes? O sea, tienen casi 80 años los dos. Tampoco es como para dejarlos solos mucho tiempo. Y por verme, vamos. Porque también están un poco solos, evidentemente. Os iré manteniendo informados, ¿eh? Ya veis que no oculto nada, ¿vale? Ni las cosas buenas, ni las malas, ni los errores, ni... Bueno, esto es lo que hay en mi vida. Y a ver cuándo os la puedo enseñar. Tengo ganas. Bueno, y tengo ganas de estar allí ya. Y dejar de estar un poco medio provisionalmente aquí. Y pensando en lo que tengo que hacer allí. Muchas gracias por seguir aquí. Y nada. Ya sabéis, os pueden vender un piso sin puerta. Hasta otra.